Dos zorroquitas Dos zorroquitas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen cristalidad Hay que partir Y construir su propio futuro Dos zorroquitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Ay mariposa No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Rompiendo cristalidad Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Ay mariposas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo cristalidad La vida Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hacia adelante seguirás Hacia adelante seguirás Hacia adelante Hacia adelante La vida Hacia adelante 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 Hacia adelante